¿Y hubo pues? ¿Y hubo? Vámole Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Eres, ese reflejo que quiero mirar Tienes la vida que me hace falta para continuar De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Eres, ese fuego que me castiga Y si estás tan linda nunca te olvidas, no hay más De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Y no aguanto más esta espera, darme tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desde la noche Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Vete que me muero por tenerte junto a ti a mi lado Quiero que me escuche y te estoy amando Deja que te cuente todo lo que siento por ti Yo te voy a decir toda la verdad Yo te daría mil besos sin vacilar Pasé la noche entera yo muriendo porque me quieras De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Eres, ese fuego que me castiga Y si estás tan linda nunca te olvidas De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Y no aguanto más esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desde la noche Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Recuerda mi amor Una miradita Ya quisieras Chau